Hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes cancelar tu suscripción de Spotify directamente desde la aplicación del celular, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestra aplicación de Spotify, ahora vamos a seleccionar hasta la parte de arriba donde marca la flecha y a continuación vamos a seleccionar donde dice configuración y privacidad, ahora seleccionamos en donde dice cuenta y vamos a checar cómo está nuestra cuenta, en mi caso yo tengo la premium individual, la selecciono y puedes ver que ahí dice que si no cancelo la cuenta se va a renovar de forma automática, es por eso que es importante cancelar por si ya no quieres que se te renueve de forma automática. Entonces ahora nos vamos a ir para atrás y vamos a seleccionar donde dice haz clic aquí, seleccionamos y esperamos un momento a que cargue una nueva página y si te aparece esta leyenda blanca de aceptar todas las cookies le vamos a dar en la X, después de que le des en la X vamos a seleccionar donde dice cerrar la cuenta y eliminar mis datos, le damos ahí, seleccionamos esa opción y nos va a cargar otro menú, ya que nos cargue este menú nuevamente nos va a aparecer la, ahora sí nos va a aparecer la opción de cancelar mi suscripción, la seleccionamos y esperamos a que cargue nuestros datos, la información de nuestra cuenta y nuevamente nos va a aparecer este otro menú, le vamos a dar en donde dice cancelar premium, seleccionamos y vamos a esperar a que nuestra cuenta sea cancelada, nuestra suscripción sea cancelada y como puedes ver ya fue cancelada con éxito, todo esto desde el celular y pues ojalá y este video te haya funcionado por si quieres este cancelar tu cuenta de Spotify, de todos modos cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a responder y como puedes ver a la hora de seleccionar mi cuenta ya no me aparece la leyenda de que se va a renovar de forma automática y pues eso es todo por este video, gracias por vernos y que Dios te bendiga